¡Denuncialo Germán, denuncialo! Sí, pero mi inglés se limita con el conflicto. ¿Pero qué pasó? Nada, la mina me decía que la limpieza era cada cuatro días. Le dije mentira, la semana pasada no fue así. Y... ¡Donay! ¡It's a fucking lie! ¿Y en qué quedaste? Voy a averiguar, me dijo. Le dije, bueno, ponle que no. ¿Me podés prestar una escoba? No le supe decir lo que era escoba. Tuve que hacerle la señalización. A vos te vuelven locos los Tundercas, Germán, ¿eh? ¿Cómo va a ser todo mío? ¿Eso Germán comió los cielos? ¿Ah, sí? ¿Qué? 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 ¿Cómo va a ser todo mío eso? Germán comió los cielos. Mirá hasta dónde llega tu desprecio por mi persona que crees que todo esto es mío. No, no, no. Cierra desprecio, amigo. Cierra, te juro que... Pero si comieron ocho personas allá de acá. Tu sector era este. ¿Y acá? ¿Y esto de esto? Eso ahí ya metes vos. No ponés el Rob Rapson. Yo te voy a morir. ¿Qué me vas a bancar, Germán? ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Que gane las calonetas estas! Esto es el de tierra. ¿Eh? Sí, tiraron la mierda. Yo allá tiré todo lo que suelo. Porque, mirá... ¡Tierra de hoy, Leonel! Había una mosca ahogada en una taza. ¡No! Ese es el fondo de olla, pero la limpieza... Yo lavé la taza y tomé... Desayuné en esa taza. Pero la lavé. ¿Eh? Por eso la tenés lavé. Eh, ahogada, eh. Ahogada. La mosca me decía acá... Esto es... El día después que Argentina venció... ¿Salió el vlog de hoy? ¿De ayer? ¿Sí, salió? Creo que sí. No vi nada, che. Salieron los dos. Nos levantamos muy tarde. El entrenamiento de la selección por Taze Sports. Estaba buscando fantasía. ¿Cristiano será titular? Está haciendo el micro de Portugal. ¿Y esto? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Y el viejo pelotudo que le tira azúcar al mate. Cuando le dices el viejo pelotudo te referís a nuestro compañero Robert. Sí. El viejo pelotudo. El viejo pelotudo. Eh, hoy sí está sucia la casa por primera vez. Ah, por primera vez está sucia la casa. Está muy, muy sucia. Por primera vez hay una suciedad que digna de ser limpiada. Pero no se... No se puede pagar housekeeping y que lo limpie. ¡Housekeeping! ¿Qué? No sé. Yo no pude. Se me trago. Se me trago cuando me empiezo a pelear. Ahora voy a pelear. Cuando me empiezo a pelear, pierdo el vocabulario. Es desesperante. Que de cuarcillas es escaso. No, no vamos a mentir tampoco. ¿Qué? ¿Qué? Sí. I fuck you twice. I fuck you twice. Andá para allá. Vos ven. Tierra del Diego y Lionel. El clima en Doha ya refrescó lo que parecía al principio ser un calor agotador. Ahora es un... Por ejemplo, hoy hay que llevar un bucito si salís. Sí, tenés que llevar un bucito si eso. ¿Vamos a tomar un cafecito antes de que te vayas? ¿Vas a salir? Yo me voy a las 5 de la tarde. ¿Qué hora es? Y ya son las 4. Vamos un cafecito y te vas del shopping directo. ¿Serio? ¿Pero no te vas a tomar un café ahora desayunando? No. Claro. Yo paro en un café ahí en el shopping ese. En el shopping. Yo paro ahí, papá. Eh... ¿Vos no vas a salir en todo el día? Y es que muchos planes tampoco puedo hacer a las 4 de la tarde. Hay dos partidos buenos para ver. Ah, es verdad. Capaz puedo ver los partidos. Y le escribí... ¿Sabés a quién le escribí, no? ¿A quién? A ver si me quería ver. ¡No! Todavía... Igual ya no lo tenés que ver, creo. ¿Eh? Y ya no hay que verlo. A ver si no sé alguien. ¿Qué haces hoy? Dale, loco. Contestame un mensaje. Soy una pelotuga. ¿Qué más necesitas que te hagan, caro? Me duele, eh. ¿Te duele? Y son muchos años de amistad que están tirando a la basura. Pero bueno. Se ve que tanto no les interesaba. ¿Qué pareces? No. ¿Vos qué estabas diciendo? Nada. 2010. Cuarto de final. 2006. Cuarto de final. 2014. Final. 2018 octavos. 2022 semifinal. Pero falso. Sos potencia. Sos potencia. Sos potencia. Sos potencia. ¿Se puede decir que sos uno de los cuatro equipos más importantes? Eh, sí. Sí. Porque España no tiene esa regularidad. España es mierda. No, España no es mierda. España es mierda, gente. Subiste al tren de la de Magoja. Boludo, España es mierda, de verdad te lo digo, Germán. España salió campeón en 2010 por primera vez del mundo. Y bueno por eso. Y hasta ese momento todo fracaso. Y de ahí en adelante el mundial pasado se quedó fuera con Rusia, boludo. España es mierda, Germán. No así, eh, Brasil. Alemania. Alemania. Francia. Francia. Italia. Italia también. Italia no es mierda. Inglaterra también es mierda. Una sola copa del mundo ganaron robándola en la casa, Germán. Son todos mierda entonces. No, al contrario. Algunos sí, otros no. Decime nomás que no sea mierda. Eh, ya te dije. Alemania, Brasil, Italia, Francia. ¿Y qué campeón del mundo me falta? España. Argentina. No, boludo. España es un campeón del mundo... Mediocre. Y no, me digo que el campeonato que ganó lo ganó muy bien, pero... No es un equipo grande. España en 2014 se quedó fuera en primera ronda en dos partidos, bro. Lamentablemente. En dos partidos se quedaron afuera. No, pero yo creí que decías que era mierda por lo de Marja y ayer. No. No, no. Eso, no tiene... Estoy hablando de España como selección. No es una selección... Es una camada, fue una camada. Por ahora es una camada. Después tuvo buenos equipos, hierro, toda esa movida, pero nunca hicieron... Raúl. Un mundial... Un mundial de trabajo. Con Antonio Piz, incluso. Claro. Siempre nacionalizando alguno, siempre con la trampita esa nacionalizando alguno. España es mierda, te lo juro. Inglaterra también. Los países grandes son muy pocos, boludo. Son pocos. Y Argentina está. Y Argentina está. Gusto o no, Argentina está. Es más, creo que Argentina es el quinto igual, no el cuarto. ¿Detrás de qué? Y Brasil es más. No, no, no. Es más grande que Argentina que Francia. Francia y Argentina es el cuarto. Pero por presente es más Francia que Argentina. Sí, sí. Estoy hablando de... Como si fuese un club, ¿cuál es más grande? Brasil y Alemania son los más grandes del mundo. Después tenés Italia y cuarto está Argentina. Y después viene Francia. Y después viene Francia. Sexto, ya entramos en una escala que entra cualquiera. No, no. No, puede ser. Holanda puede ser. Inglaterra. Para mí Inglaterra, España. Y Holanda está en el mismo calafón. Aunque Holanda no tenga campeonatos mundiales. Holanda está para encima para mí. ¿Eh? Holanda está por encima. Tiene finales. Este año parece que semifinales no tiene, che. Qué demagógico que sos. Por favor, boludo. Por favor. Este es Argentina en Vita 2, Germán. Germán, sos una máquina de expender mocos, vos. No sabés los sonidos que hacés. Hacés... Cada 5 minutos yo no puedo tener olor a pata. Es espectacular. No te quedes en silencio. Enfrentá la situación. El silencio es complicidad. Opiniones? Tengo olor a pata. Tengo mucho olor a pata. Me estás llevando a olor a pata. Y Roby también. Pero acá el muchacho se queja. El streamer se queja. De que nosotros se lo marquemos. Y él se la pasa marcando olor. Un erutito. Un moquito. Se la pasa marcando olor. Hay que la más desagradable que eructar. Y se la pasa eructando en esta casa. Alfredo hace. Para no ser. Vos haces. Nada. Mira vos. Ustedes tienen que agarrar una lista. Y poner que es tan desagradable. Son las cosas boludo. Chupenme las bolas. Vos te dejó este plano a mi pie que me estás haciendo. Lo podés vender en OnlyFans. Pelotudo. Nada en la vida. Luqui. Nada en la vida es peor que el olor a pata. Ni siquiera el olor a chivo es peor que el olor a pata. Mirá. Acá surgen los problemas de convivencia. Porque se da una situación puntual. Que es que el olor a pata ya es nauseabundo. ¿Por cuánta plata le vesten la pimpa acá? No, no. Te doy 50 dólares ya. No, no. Ni en pedo. 100 dólares lo analizo. 50 dólares más, ¿no? No, no. 50 dólares no. ¿Lo busco en la mochila? 50 dólares no. ¿Vos? Dos buenas caladas. Mirá. ¿Siguen ahí? No, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Mira, te lo pongo de... Qué bien. Lo saqué con la boca. Lo saqué con la boca. No, no, no. Escuchá, hermano. Lo saqué con la boca de tuyo. No, no, no. Son 34 mil pesos. Vos no quieres hacer el cambio. 34, ahora está más vos, tío. No, 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 no. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. Vos analizalo. Vos analicen. No, pero bueno, la situación es la siguiente. Te ganás 4 mil pesos en... En una jala. En 20 segundos. En una jala. En una jala. No sabemos qué hacer con este tema. No sabemos qué hacer con este tema. Ahora voy a... Alfredo tiene talco. Ahora voy a usar talco. Yo no estoy... No me opongo al talco. El tema es que no tengo acá. Tengo en mi casa. Tratamos de contactar a Romina. Que es la pareja de Lucas. A ver si nos podía ayudar. Me mandó a lavar las patas. Y lo mandaron a lavar las patitas. Y ahí quedó el tema. Es un pie feliz. Algo que yo noto de Big Rob es que Big Rob en el mano a mano se achica fuertemente. ¿Con quién? Y con Lucas. ¿Cómo se va a achicar? En vez de decirle. Si yo me pongo al lado de usted. Después sé que me muero el güey. Después seguro. Igual él se puso al lado de usted cuando con la mugre de la mía. Y si yo soy un sucio de mierda. ¿Cómo lo se va a poner al lado de la mía? Roberto, por mí me cagás en el libro. Roberto. Estás loco vos. Iba a enfianzar la mugre de la. Iba a matar la sopa. Este es cuando te hace cargo de las moscas que hay. Estás loco vos. El otro día estaba de acuerdo. Ah, mamá. No, más o menos. Vos vas a hacer la reposalía de las moscas de la mía. ¿Vos vas a hacer la reposalía de las moscas de la mía? ¿Vos vas a hacer la mía? ¿Y quién te lo quedas con la mía? Nada va a romper la sociedad Rodríguez Galati parece. La sociedad de los mugrosos. ¿Quién te lo quedas con la mía? No te lo quedas con la mía. Roby es toda tuya. Normalmente. Y la persona más movilita de la casa. Yo hoy dejé todo cerrado hoy. Todo sucio estaba. ¿Y eso? Lo dejé cerrado. ¿Y ahora que nos subimos todos juntos? No, Roby quedó un cachito. ¿Y estabas cerrado? Hoy estabas cerrado, pero no por tu culpa. Porque vino mucha gente anoche. Y no le mandaste nada. Ni un plato le mandaste. Palito sí. Hoy limpiaste vos, Germán. No, el limpio Alfredo. ¿Vos lo gastes? Pensé que no vamos a romar. Yo limpié la mesa y trato de sacar las moscas. Las 150 moscas que hay por día cuando nos levantamos. De hecho ayer tiré toda la basura. Había quedado... Los lavaditos cada vez son más cortos. Pongo una remera y un pantalón. Pongo, pongo. Pongo, pongo. Pongo, pongo. 8 días para el hombre. ¿Roy, vamos a tener que hacer una compra más para vos? No. Mirá que faltan 8 días, amigo. Después te descubrimos acá en la vuelta. Vamos a salir campeones del mundo. a ver la 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 está rota su sombra la 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 marrico la 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 marrico marrico ¡Vamos, Marruecos! Hay que aguantarlo hasta el final. Un minuto, un minuto. Un minuto, Marruecos. Un minuto. Queda una más. Marruecos. 20 segundos. 30. Dale, dale, dale. Dale, Tecio, dale. Este chabón juega de extremo. Mide dos metros. Sácalo, sácalo. Siga, siga, siga. ¡Terminalo! 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 Larga, larga, larga. Listo. Marruecos. 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 Les hablo para agradecerles, agradecerles que hayan confiado, por más locas que hayan sonado mis premoniciones, por más que hayan tenido tres compañeros que se hayan burlado, me hayan querido humillar adelante de un país, ustedes confiaron, confiaron en mí, ya les demostramos a toda esa gente que no confiaba en estas premoniciones, locas premoniciones, pero realistas al fin, que la persona que más sabe del balompié soy yo. Por eso, queridos amigos, amigas, quiero agradecerles a ustedes, solamente a ustedes, que confiaron, que cada uno sube una historia agradeciendo, reconociendo que el Rob Rob es la persona que más sabe de fútbol de este planeta. No así a mis compañeros, a la gente que no creyó, son mierda. Y lo saben, saben que son mierda. Me piden patisillos para el día martes y no lo tengo. Discúlpenme por fallarles, no lo tengo. Va a estar todo bien, muchachos, va a estar todo bien. Es lo único que les puedo decir. Gracias por bancarme, gracias por apoyarme. Y espero que no hayan quedado dudas de que el que más sabe de fútbol en la República, que es República, el mundo, es el Rob Rob. Los quiero, los respeto, los admiro. El abrazo cordial desde acá y sigamos apoyando a esta selección. Saludos, los quiero mucho. 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 ¡Suscríbete al canal!